Música Bienvenido señor. Pase, por favor, puede sentirse cómodo aquí. Bienvenido a la barbería. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Claro, soy una mujer, una de las primeras barberas en esta época, en estos años locos. Bien, entonces, por supuesto, deben ir por una rasurada, ¿verdad? Y un corte de cabello. Bien, entonces traeré su bandeja de inmediato, denme un segundo, póngase cómodo en una de las sillas y lo tenderé con mucho gusto. Bienvenido señor. Bienvenido señor. Bienvenido señor. Gracias. 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 Aquí tengo sus cosas, déjeme ponerlas aquí al costado. Perfecto. Ahora bien. Un bigote moderno también le haría mucha justicia a su rostro, tiene unos ángulos muy bonitos, muy masculinos. Un bigote prominente, quizás...no? Quiere que lo rasure por completo, la cara limpia, como Elvis. Bien, nos estamos entendiendo. Entonces rasuraré por completo su barba y le daré algunos servicios especiales. Vamos a hacer muchas cosas divertidas aquí, así que solo relájese. Y lo primero es lo primero. Voy a poner esta toalla alrededor de su cuello. No se preocupe que es muy suave, no le va a picar ni nada. Esos elementos para evitar que su elegante traje se manche, y que los pelitos que vamos a cortar no le molesten. Así que... Es un color muy masculino, ¿verdad? Sí. El rosado es un color fuerte. Es por eso que lo utilizan los hombres. Y el azul las mujeres. Bien. Está listo para empezar. Le dará el mejor servicio de su vida. Ya verá. Vamos a partir entonces, déjenme ver... Por el corte de pelo. Bien. Lo primero entonces es poner un poco de agua en su cabello. Por favor, cierra los ojos. Por el lado. Por arriba. Por arriba. Bien, al otro lado. Un poquito más de aquí. Y... déjenme saber si es demasiada agua. Bien. Lo siguiente es cepillar su cabello. Está algo desordenado, pero es un día ventoso. No se preocupe. Un cabello bastante largo. Un poco más de aquí. Y el cabello. Que tal si le den un tratamiento para no quedar calvo? Es muy revolucionario. El traje de mi viaje a Asia. Esos países tienen soluciones para esto. También fui a Estados Unidos. Tal vez queremos ser como Estados Unidos, por supuesto. Es la cuna de la tecnología, de los amantes, del capitalismo. Todas cosas que vamos a agradecer para el resto de nuestras vidas. Quieren que el mundo se ve, sobre todo el capitalismo. ¿No le creen? ¿Te duele? ¿Está bien? Un poquito por el lado también. Un poquito por el lado también. Un poquito. Un poquito por el lado también. Cerca de tu oreja. Recuerda decirme si... te duelen. Ok, el otro lado también, por aquí. Acércame la orejita. Muy suavemente. Tanduela. También un poquito por atrás. Perfecto. Déjame peinar aquí. ¡Gracias! 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 Vino después del trabajo, verdad? Quiere sorprender a su esposa. Del costado. Del costado. Perfecto. Perfecto. Déjame saber si sientes dolor, ok? Un poco hacia adelante. Un poco hacia adelante. Un poco hacia adelante. Un poco hacia adelante. Es que no se puede continuar. Y ya está Tu cabello es muy bonito, te lo han dicho Es muy suave Sí, y tienes un color muy lindo también Ok Ok Por el otro lado Y la parte de atrás Voy a poner esto en su cabello Lo necesitamos por supuesto para hacer las capas No se preocupe Todo es muy masculino, se lo aseguro Acepto por el color de esto Bien La mejor tijera Para el mejor servicio Está dudando No dude De mi segundo Bien Empecemos primero por el costado No se preocupe si ve caer mucho cabello No va a quedar calvo Luego le daré un tratamiento No solo ¿Qué es eso? Su cabello luce bastante bien, déjeme decirle. Aunque tiene las puntas un poquito dañadas, pero está bien. Perfecto. Unos pelitos. Empecemos por acá. Vamos a cortar muy bien los puntos primero, y luego reducimos el largo. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Bien. Listo. Le voy a dar un retoque entonces con estas tijeras más livianas. Quédese muy quieto. Y acá solo voy a cortar algunos pelitos muy pequeños que quedan acá, sobre todo cerca de sus orejas. Perfecto. Y acá. Con cuidado. Atrás. Perfecto. Y acá con mucho cuidado. ¿Ha escuchado los rumores verdad? Sí. Yo soy el mejor barbero de la ciudad. Ya sea atendiendo a hombres o mujeres, siempre siempre les doy un buen servicio. Si quiere charlar conmigo además, estoy dispuesto a escuchar los rumores de la ciudad. Son muy interesantes para mí. Ajá. Sí, ha habido algunas desapariciones últimamente. La verdad estoy bastante preocupado por eso. Y usted. Lo imaginaba. Todos en el pueblo. Todos los que vienen. Me dicen lo mismo. Que debe haber alguien que está haciendo que la gente desaparezca. ¿Usted lo cree así también? ¿Sospecha de alguien? Sí, por lo general los callados siempre son los más sospechosos, ¿verdad? Es por eso que intento dar una buena impresión. No me gustaría que sospecharan de mí. Yo soy una persona bastante tranquila. No me ha visto en fiesta suelo así, ¿verdad? No, claro que no. Mi esposa y yo vivimos tranquilamente aquí. No salimos mucho a fiestas ni a eso, así que... Puede estar seguro mi queridísimo cliente que... Somos una pareja totalmente normal. Perfecto. Déjeme decirle que su presencia es muy amigable. Se lo han dicho antes. Aparte de su cabello, su complexión es maravillosa. Así que la gente se sienta a gusto del lado suyo. Así es. Así es. Como este es un servicio exprés, solo voy a cortar un poquito. No voy a cambiar la forma de tu cabello ni nada. Solamente voy a cortar las puntas. Perfecto. Voy a cortar un poquito por atrás, así que aquí. Voy al otro lado. Perfecto. 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 Que... Okay. Okay. Yeah. Okay. Let's go. Y ya está. y Y ya está. Y ya está. Ok, voy a cortar alrededor de tu orejita, así que quédate muy quieto...muy bien, por aquí. Por aquí también. Al otro lado. Perfecto, y la parte de atrás? Perfecto, y la parte de atrás de la tijera solo voy a cortar un poco las puntas. Ahora utilizaré otra para darle forma a tu cabello. Un poquito, aquí arriba. Un poco aquí, cerca de la oreja. Al otro lado también, para dejar todo parejo. Ok, unos pelitos aquí arriba. Con esta otra tijera voy a darle un poquito de forma. Déjame peinar aquí solo. Ok. Ok. Aquí arriba. Ok. Voy a cortar por el lado. Para darle al corte la forma que tú querías. Ok. Un poquito más atrás. Detrás de la cabeza. Y cerca de tu oreja también. Muy bien. Perfecto. Está bastante bien, vamos con el otro lado. Ok, voy a ir aquí, un poquito más atrás. Perfecto. Y ya está. Perfecto. Bien. Muy bien. 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 Y bien. Tu cabello es muy muy bonito, te lo habían dicho antes. Ok, y ahora con mucho cuidado cerca de tu oreja. Ok, voy a darle entonces un marco al rostro. Voy a cortar con mucho cuidado alrededor, para que el corte de pelo le dé forma a tu carita. En realidad solo estoy sacando un mínimo de pelitos que tienes por aquí. Déjame ver desde este lado, para cortar mejor los pelitos que tienes acá. Acá. También acá. 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 Y los pelitos de adelante. y 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 por acá atrás muy poquito y y y por acá por supuesto y 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 perfecto y acá con mucho cuidado y listo vamos a proseguir entonces rasurando su barba lo primero es poner esta otra toalla sobre su cara su rostro esto ayudará a abrir los poros y que así no nos cueste tanto y no se irrita la piel al rasurar Cierra los ojos y voy a poner esto acá solo relájese voy a quitarle esto del cabello acá también perfecto descanse sus ojos voy a darle un pequeño masaje para que sus músculos también se relajen y 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 Pienes a ver si está muy caliente o si la temperatura está bien. No hay ningún problema. Perfecto. Por ahora solo relájate un minuto. Si quieres cierra los ojos mientras yo preparo las cosas para afeitarte. Relájate. Voy a afilar un poco la navaja que voy a utilizar. Te molesta el sonido? Ok. Es bueno que no te moleste. No te molesta el sonido? Es bueno que no te molesta el sonido. No te molesta el sonido. Pero no te molesta el sonido o no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. ¿Cómo se sienta? ¿Mejor? Perfecto. Entonces, ahora que su piel está lista, voy a poner un poco de espuma de afeitar. Esta espuma es una revolución, la compré en Estados Unidos. Y por supuesto, la preparamos. Relájese. Bien, aquí. Cerca de las orejas también, por supuesto. Bajo su nariz. Y al otro lado, cerca de su oreja, vamos a rasurarlo por completo, para darles el look de Elvis. Y usted quiere. ¿No quería? Bueno, yo se lo sugerí, creo que le va a quedar increíble. Cuello, levante la cabeza. Se siente bien, ¿verdad? Fesca. Sí, un al lado también. Sí, un al lado también. Un poquito en tu barbilla y tu cuello. Y el otro lado también. Por aquí. Ok, voy a aplicar un poco más en tu mandíbula, por aquí. Ok, voy a aplicar un poco más en tu mandíbula. Un poquito en la zona sobre tu labio. Perfecto. Y un poquito en la zona sobre tu labio. Y ya no es. No, no puede. Perdón compres kame Marthauga. Visuales que tú has compres? No, no he mucho nachlas. No. никак. Finalmente, para quandumas uno, lo todo. простas a las fuentes de aguas deuta saltos. Gracias. Debajo de tu nariz primero, aquí en tu barbilla...genial. Por aquí al lado, en tu mejilla. Perfecto, al otro lado. Ok... Vejilla. Perfecto. Y también en tu cuello, así que levanta un poco la cabeza. Genial. Gracias. 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 Un poquito más aquí. Con tu cuello, y al otro lado. Gracias. 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 De esa forma no habrá contaminación, si es que se hace una herida. Aunque es casi imposible que pase, mi técnica es superior. La aprendí en Asia, así que me costó muchísimo encontrar un maestro, como soy mujer, no querían tomarme. Pero lo logré, y ahora soy la mejor aquí. Rasuremos entonces con mucho cuidado. La barbilla. Vamos por el costado. Aquí. Y al otro lado. Vamos. 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 Bajo su nariz, por último. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 La parte más peligrosa, si me deja decirlo. Sé que quizás ya no me está escuchando. Y está bien. Mi intención va a causarle demasiado dolor. Al menos demasiado. Que grite y se queje un poco está bien. Pero más tarde, cuando podamos disfrutarlo de buena forma. Y ya no me está escuchando. Y ya no me está escuchando. Y ya no me está escuchando. Primero sobre tu labio. Tu labio. Tu labio. Y ya no me está escuchando. Ok. Comencemos con el lado. Con mucho cuidado por aquí, al costado de tu carita. Voy a bajar por tu cuello, tu mandíbula, los pelitos que puedas tener bajo tu carita. Ok, vamos por el otro lado entonces, por aquí. Ok, con mucho cuidado aquí bajo tu oreja. Por esta. Por la mandíbula. A los costados de tu boca. Por aquí también. No te preocupes, soy una experta, así que no te voy a cortar ni nada. Perfecto, aquí al lado. Perfecto, al otro lado. Por aquí, al lado de tus orejas. Genial. La otra oreja. Perfecto. Ahora levanta tu cabeza, así, muy bien, y voy a rasurar aquí debajo. Eso es, muy bien. Por aquí, el lado por debajo de tu mandíbula. Perfecto, al otro lado. Buen trabajo. Y un poco por aquí. Baja la cabeza, no te preocupes. Bien. Y cerca de la oreja. Y cerca de la oreja. Acá también. El otro lado. Ocho de la oreja. Debajo de la nariz, al costado... al otro lado también Tu cuello levanta la cabeza, muy bien Listo Ahora voy a quitar con esto y la toalla el resto de espuma que queda Vamos a limpiar, no se preocupe Sin embargo, a veces es difícil contener la emoción Solo lo estoy limpiando, no sé Esto no debería No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Perfecto. Aquí al costado, por supuesto. A tu cuello. Y al otro lado también. Y al otro lado también. Perfecto. Y el cuello. Perfecto. Por el lado. Al otro lado. Por aquí, cerca de tu oreja. Muy bien. Levanta tu carita. Perfecto. Aquí debajo también. Muy bien. Perfecto. Ok. Está fresco, ¿verdad? Mandíbula. ¿Duele? No? Perfecto. Mandíbula. Cuenta. Y aquí también. en los costados de tu boca. Listo. Limpiamos lo que queda. Un poco de loción de afeitar. Aquí. Solo relájese. Le dije que sería el mejor servicio de su vida, y puedo verlo aquí cerrando los ojos casi. Levanta la cabeza. Ningún corte. Siente ardor, picazón. Perfecto. Por el lado. Mandíbula. Cuello. Y el otro lado. Todos los lugares que afeitamos. Levanta la cabeza. Perfecto. El costado. Barbilla. El otro lado. La mandíbula. Y el cuello. El costado. Huele bien, verdad? Sí. Estás quedando maravilloso. Aunque ya lucías maravilloso antes. El cuello. El costado. El costado. Y al otro lado. No te preocupes, esta loción no tiene alcohol, así que no te va a doler ni arder. Además huele muy bien. Perfecto. Déjame cepillar tu cabello una vez más. Pero bueno. Es el. Deja. No. 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 No, no. 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 Ahora, la parte más importante. Para que usted se parezca a Elvis, bueno ya está rasurado, necesitamos darle un poco de estilo a su cabello. El corte está... pero necesitamos mucho fijador y gomina. Vamos a utilizar esta primero, luego, luego esta, y esta la perfecta. Voy a usar estos dientes más separados para levantar un poco su cabello, aquí. Ahora, un poco de esto, también lo compré en este en Estados Unidos, sirve para fijar el cabello. Lo voy a poner... hacia atrás. Y un poco más aquí. Peinamos hacia atrás. Está aquí donde huela Elvis. No, no, Elvis Cocho, ya le dije. ¿No lo viste? Puede verlo en el diario de la mañana. Salió en la portada. Que no lea el periódico. Los unían. Perfecto. Déjenme arreglar algunos de los peritos. Su peinado es una obra de arte. Voy a darle un look natural, así que no te preocupes. Déjenme aplicar un poquito más. Arriba. Al costado. Al otro lado. Y por atrás. Y a los lados de tu cara. De verse como una persona distinguida al momento de su muerte. un poquito de forma. Se ve maravilloso. No, tú te ves maravillosa. Sí lo es. Bien. Estoy algo satisfecha, sí. Está quedando bastante bien. No tenía muchas esperanzas, entonces ahora vamos con los dos tipos de fijador que tengo. Esto es más líquido. Cierra los ojos por favor, para no hacerle daño. Esto es un spray bastante ligero, pero fija. Muy bien. Puede abrirlos. Y ahora además vamos a aplicar un fijador más potente. Este es mi secreto. No ve como está fijo esto. Bien, ahora sí, cierra los ojos si no quiere quedar ciego. Perfecto. Tengo un don para esto. Y pensar que no me querían dejar ser barbera. Bien. Creo que está todo. Terminamos con su peinado. Y ahora solo nos queda quitar los pelitos que tiene encima y sacar por supuesto de acá la toalla que estaba protegiendo su ropa. Ahora míreme. Promovemos los pelitos. Solo voy a quitar los pelitos. De su rostro y su cuerpo. Más tarde también voy a cambiarle la ropa. Esta va a quedar empapada en sangre. Le voy a poner un traje. Creo que lo necesito. Removemos los pelitos. Es más efectivo quitarlos al soplar. Cuello. En tu nariz. Mejilla. Mandíbula. Perfecto, barbilla. Al otro lado, tu mejilla. Y tu mandíbula. Vamos por el cuello. Perfecto. Hombros. Hombro izquierdo. Hombro derecho. Un poco aquí en tu pecho. Y vamos por la espalda. Aquí en tu espaldita. Perfecto. Al otro lado. Por aquí en tus orejas. Genial. La otra. En tu cara. Cerca de tu oreja. La otra oreja. Cuello. Hombros. Solo por si acaso. Pecho. Espalda. Y acá también. En tu cuello. Tu hombro. Tu oreja. Ok. El otro lado. Hombro. Oreja. Perfecto. No te preocupes. Carita, si quieres puedes cerrar los ojitos, no hay problema. Aquí en el costado. Cerca de la oreja. Cuello. Hombros. Pecho y la espalda. Y la espalda. Por acá también. Cuello. Hombros. Su finísimo traje. Quedará igual a como estaba cuando usted llegó, no se preocupe. Listo. Terminamos entonces, mi distinguido caballero. Por favor, vuelva a mi barbería. Ya sabe que soy la mejor de la ciudad, así que lo espero con ansias. para una siguiente vez. Podría quizás dejarlo a un estilo Kennedy. Le quedaría bien. Perfecto. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos videos. Buenas noches.